qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar cómo limpiar y secar nuestro teléfono en caso que se haya mojado pues ahí como pueden ver del teléfono está funcionando bien pero también sirven otros aparatos como tablets reproductores mp3 y toda la vaina pero antes de nada les voy a aclarar de que esto cada quien será responsable de sus actos ya que hay muchas ocasiones que se les puede mojar o no se va a funcionar bien o les empieza a fallar toda cuestión de suerte y tiempo porque eso también les aclaró también va por cuestión de tiempo así que en muchas ocasiones si usted recién lo mojo y necesita limpiarlo rápido y forma correcta hay muchas posibilidades que el dispositivo se salve hago desaclaración porque no todos corren la misma suerte sin nada más que decir comienzo volviendo al dispositivo mojado como pueden ver está totalmente mojado y tras eso le pegué una arrastrada pues para que acabara de penetrar y pues lo que vamos a hacer primero es con un trapo seco limpiar toda la parte superficial hace todo lo posible preferiblemente con la pantalla apagada y secarlo lo mejor posible eso le da amor a un buen rato ya que lo que ustedes necesitan es dejarlo lo más seco posible ahora a continuación lo que vamos a hacer es calentar el dispositivo ya que hay partes dentro de la tablet o el celular que todavía están húmedas y por la única manera de quitar eso es calentándolo si por alguna razón ustedes no disponen de una secadora o una plancha de calor y le recomiendo ponerlo directamente al sol sé de que eso no es bueno pero para este tipo de situaciones les va a ir muy bien pero si ustedes disponen de secador lo mejor posible es que empieza a calentar todo lo que es el panel táctil en las esquinas orificios o en cualquier parte donde se vea afectado y le pueda entrar el agua y ahí como pueden ver pues yo estoy ahí calentando más el panel táctil la parte trasera ya que eso empieza a evaporar más rápido y esto se le va a demorar también un buen rato porque pues lo importante es que el dispositivo que bastante caliente para después enfriarlo y como pueden ver pues está funcionando todavía pero con el táctil un poco resabiado pero eso se quita cuando se va enfriando el dispositivo y ya si por alguna razón el altavoz no le funciona ni nada así por el estilo o le suena muy pasito hay una aplicación que ustedes pueden descargar que se llama limpiador de altavoces ustedes lo pueden buscarlo así en la pre-store o en la app store si en caso que tengan iphone y esta aplicación es demasiado útil porque lo que hace es limpia todo el altavoz empieza a generar unas ondas y pues ahí puede abrir la aplicación una vez ahí simplemente ustedes le dan iniciar o en start y ya con eso sería todo y ahora a continuación lo que van a hacer es colocar donde está la ubicación del parlante hacia abajo como en el caso esta tarde pero los parlantes están en la parte frontal simplemente lo colocan ahí en el piso y pues como van viendo va empezando como hacer una especie de ondas y pues va empezando a soltando poco a poco y pues ya una vez terminado como podrán ver ya sale una gran cantidad de agua que de hecho yo moje bastante el dispositivo pues para que vean la prueba que de hecho mi tablet no es resistente al agua ni nada así por el estilo así que les puede venir muy bien esta aplicación u otra opción es soplar la parte del parlante y pues ya una vez ahí dejamos un rato a que se seque y que otra vuelta de temperatura ambiente y ensayamos todo que funcione correctamente y como puedan ver funciona todo bien no ha tenido ningún problema no está fallando ni nada así por el estilo así que si les gustó les sirvió este vídeo háganme saberlo con un like suscríbete activa la campanita en todos y nos vemos para la próxima y si les gustó esto colabore me como un supertenso